Y es necesario que sienta que ha perdido algo. Si hablamos del humano, estamos viendo todo lo que son cargas inconscientes, emociones, dramas, películas, ilusiones, sueños, emociones que permiten que podamos escucharnos como algo separado, aparentemente separado de lo que en realidad somos. Esto que ocurre en dos es lo que le ocurre en uno respecto a cero. Cuando dos, la separación, que nos hace buscar, que nos hace escaparnos, creernos personajes, evadirnos, olvidar, pero también recordar. Recuerda, ¿de dónde viene? Se reconoce en el espejo, obtiene un feedback del espejo y dos, entiende que no hay más que unidad, que no hay separación. Cuando dos comprende que todo lo que ocurre es un ambiente, es un contexto análogo de cosas que tienen que ver, cosas que tienen que ver entre sí. Ocurre tres. Tres, por tanto, tiene que ver con el símbolo, tiene que ver con las palabras, tiene que ver con el lenguaje. Somos lenguaje. Se produce un reencuentro, y ese reencuentro es tres, que da lugar a cuatro.